Bueno, mientras comienza la actuación de Noche de Brujas, tenemos invitado en nuestro set para este web show al gran cantante nacional, Sergio Jarlas. Acaba de interpretar de manera magistral la canción Sueño Imposible y nos acompaña Sergio, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá en esta maravillosa obra, de verdad. Primera vez que estás en la jornada y me gustaría saber qué impresión te entrega esta cruzada solidaria. Realmente es un mar de sensaciones, de buenas vibras, de... Como dice la gente, es verdad, cuando uno ayuda a otro, se siente mucho mejor uno y se empieza a sanar uno. Así que yo estoy muy contento de poder estar en esta noche acá con ustedes. Lo he pasado muy bien, es muy lindo ayudar, así que estoy contento. Me alegro mucho. ¿Vas a volver a cantar un rato más? Sí, voy a volver a cantar los temas de mi disco, que gracias a Dios ya estamos dentro de los 10 más vendidos a nivel nacional. Estoy muy contento, sí, con el disco. Muchas gracias. Estoy muy contento. Ahora que ya conoces de qué se trata esta jornada de rehabilitación y que ya te estás transformando en un artista consagrado, ¿crees que sea posible que podamos volver a tenerte el próximo año por acá? Yo encantado. Si me invitan, yo voy a venir encantado. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Deseamos mucho éxito con tu disco. ¿Y tú tienes alguna red social, Twitter o algo? Sí, exacto. La gente que le gusta lo que hago puede seguirme en Twitter, que mi cuenta es Jarlas Tenor. Y también tengo una página en Facebook, que es de Sergio Jarla, que somos como 5.000 personas. Y también en la página web www.sergiojarla.cl Muy bien. Ahí está toda la información entonces para poder seguir online a este gran cantante. Tiene Twitter, tiene una página en Facebook, página web. Está completamente al día con la tecnología. Hemos conocido un poquitito más entonces a Sergio Jarla y suena de fondo Noche de Brujas en este bloque estelar de la jornada 2011 de Magallanes.